A ver, nosotros lo que queremos desde la Cámara de Comercio de Valleupar es decirle al pueblo del Caribe y de todo el territorio nacional de que el Festival Vallenato sigue siendo cada vez más importante. Es un mensaje de tranquilidad que el festival sigue arrollando e invitando a propios y extraños a disfrutarlo. Que aquí las diferencias no son importantes frente a la grandeza de la cultura y de la música vallenato. Perdieron el tiempo haciendo esos comentarios desobligantes. El Festival Vallenato es patrimonio de todos los cesarenses, de los colombianos y la cultura vallenata es patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad y todos lo tenemos que defender. Bueno, la percepción de seguridad es porque la gente se puede emborrachar y no pasa nada. Aquí hay seguridad, hay tranquilidad y la gente viene a disfrutar del festival, no está pensando en cosas malas. Yo creo que aquí la libre competencia hay que respetarla. Son ellos los propietarios del sector turístico que tienen que planificar, poner tarifas acordes a lo que se vive en el resto del país porque están perdiendo una parte de la torta. Ese es un tema de pantalones, eso es de autoridad. Las autoridades legalmente constituidas deben buscar las herramientas y los mecanismos para lograr evitar que el turista se sienta asaltado en el territorio. Creo que hay las herramientas para aplicar el código de policía y proteger al turista que al fin es el que deja la plata.